En una isla del Caribe, llamada Margarita, se reunieron un grupo de frutas. Una tarde, mientras disfrutaban en la playa, Ramón, que es un limón ácido pero muy querendón, dijo Amigos, como ya saben, llevo una vida muy saludable y quiero hablarles acerca de ello. Karina, una roja y dulce sandía, se emocionó muchísimo y exclamó Adelante, Ramón, somos todo oídos, mientras los otros escuchaban con atención. Ramón dijo Tengo un gran poder antibacteriano y grandes propiedades digestivas. Poseo ácido cítrico, calcio, magnesio y vitamina C, la cual es fundamental para el buen estado de los vasos sanguíneos. Y muy beneficiosa para la salud de los huesos, dientes y piel. Todos asombrados y agradecidos, decidieron que cada uno hablaría de sus beneficios y propiedades. Teresa, una piña caribeña y risueña, dice A mí también me llaman ananas. Estoy compuesta básicamente de agua, soy fresca y rica en vitaminas, tales como la vitamina C, A, B1 y ácido fólico. Soy rica en potasio, hierro y magnesio. Mejor el tránsito digestivo y tengo propiedades antioxidantes. Ana, una banana que escuchaba con atención, dijo Yo tengo un alto contenido en fibra. Soy rica en magnesio, ácido, fólico, poseo, beta-caroteno. Tengo vitaminas B, C y E. Soy pobre en grasas y en proteínas, pero valiosa como fuente de energía natural y gustosa. Soy la preferida de niños y deportistas. Marbella, una papaya grande y bella, dice A mí también me llaman lechosa. Soy diurética por excelencia. Mejoro a la salud de la piel con mi vitamina A. Poseo vitamina C, prevengo enfermedades cardiovasculares, mejoro el entrenamiento y activo la absorción de colágeno. Y hierro. Karina dice A mí, aparte de sandía, me llaman patilla. Soy dulce y refrescante. Contengo muchas vitaminas y minerales. Aporto casi un 90% de agua. No poseo grasas. Y soy baja en calorías. Antón, el coco goloso y pelón, dice Yo soy un fruto tropical y un tesoro nutricional. Estoy en todas partes y es que de pocas frutas se sacan tanto producto beneficioso para la salud. De mí se puede beber agua. Que guardo en mi interior. Se puede comer mi pulpa blanca y fresca. Se puede obtener aceite, manteca, leche y harina. Mi aroma es inconfundible entre mis beneficios. Destaca mis propiedades antioxidantes. Nutritivas, ricas en fibras y minerales. Y así las frutas disfrutaron del conocimiento obtenido aquella tarde en la hermosa isla de Margarita.